Hola, muy buenas noches a todos los que se encuentran en el grupo del Team Keren Montero Yo les prometí que cantaría esta canción, La Gloria de Dios Es una canción muy, muy, muy bella y transmite mucha paz Y de verdad que así como se llama la canción, transmite la gloria de Dios Y esta canción es para Dios y luego para todos ustedes La gloria de Dios Maneja mi vida Con hilos de amor que puso en mi alma Me lleva hasta él La gloria de Dios Gigante y sagrada Me carga en sus brazos Alienta mis pasos Me llena de paz y miedo Sale a jugar Cuando me viene a ver Y me deja ganar En la gloria de Dios Tendré el descanso para mis pies Con su manto mi frío Desaparecerá Desaparecerá Y descansaré De la gloria de la gloria de Dios